Saludos nuevamente. Bien, señoras y señores, estoy en el sector Los Maestros, en esta ciudad de Barahona, donde les estaré mostrando imágenes del sector, específicamente de esta calle en la cual me encuentro. Veré si puedo grabar en otras calles. Vamos a chequear los nombres que vemos acá. Dice profesora Dominga Sanlate. Ese es uno de los nombres de estas calles. Ese otro dice profesor Aurelio Luperón. Y como barrio de Los Maestros Alfin, las calles tienen nombres de profesores, maestros. Observen las construcciones que hay en esta calle. Si hay alguna calle en malas condiciones, la voy a enfocar para que la estén tomando en cuenta y la asfalten, porque así el barrio estaría mucho mejor. Esa no está en buenas condiciones. Y uno entiende que barrios como estos, las calles, deben de estar en muy buenas condiciones porque eleva la calidad de vida. Bien, son casas muy bonitas. Quizás algunas calles están así porque hay que recordar que han trabajado en lo que son las instalaciones de las tuberías para el servicio de agua potable. Dice profesora Oneida Medrano, profesor Aurelio Luperón. Que interesante. Están muy bien rotuladas estas calles. Sigo avanzando. Ya van más de cuatro minutos de grabación. Esa casa que se ve allá está bien bonita. Bueno, y para tener su casa hay que fajarse, señores. Hay que trabajar arduamente. En ocasiones hacer préstamos. Y así. Voy a enfocar hacia esta dirección. Ahí se ve que la calle la rompieron y la volvieron a asfaltar. Vamos. Qué agradable el cantar de las aves. Esto está muy bonito por acá. Uno que otros solares. En los cuales todavía no han construido. Bien. Ahí vemos otra edificación. Donde hay incluso matas sembradas. Bien. Creo que lo voy a dejar hasta acá. Por lo menos en esta calle. Porque he caminado un poco. Profesor Cayetano Zainvil. Profesor Aurelio Luperón. Pero. Bien. Voy a llegar a esa intersección que está ahí. Bueno. Vamos a pausar acá. Y vamos a ver si continuamos. Bien. Ahora. Voy. A continuar. Por acá. Voy a caminar un poco. A ver qué tal. Es un sector muy tranquilo. Eso da a entender. Que quienes viven por acá. Claro está. Si son profesores. Tienen que ser gente. Muy. Educada. Porque incluso son. Los que. Están. Capacitados. Para educar. A los estudiantes. Qué bien se ve. Esa siembra. Matas. De. Guandules. Es. Es. Así es. Como. Conocemos. Estas. Matas. Aquí. En. Nuestro. País. Angelares. Madras. Sigo por acá. Allá al frente. Están confidencialmente. Ya? Parece que van. Hacer. Otro. Un nivel. Gurado. En tu noua fervo. Muy bonita esa casa con una. Banda. upstream. Dominicana al frente bien señoras y señores voy ahora hacia arriba esa calle dice ah bueno tiene el mismo nombre Cayetano Saint Bill es la que es esa que está allá donde estaba hace un momento entonces esta donde estoy ahora tiene el nombre de Celeste Hamilton Celeste Hamilton eso quiere decir que si estas calles tienen los nombres de esos profesores fueron gente fueron buenos profesores destacados que hicieron su aporte a la educación y por lo tanto a la sociedad que bonito más construcciones bueno hay solares por acá todavía estamos casi finalizando ya este video cuando llegue a esa intersección allí lo dejamos hasta ahí hay una humareda en el lugar que bonitas están esas flores bien bonitas Allá va a un helicóptero Bien señores, estamos prácticamente ya finalizando este video Por acá hay una persona que conozco, que bien ¿Usted es profesor verdad? Sí Bien, continuó en el sector los maestros y ahora sí, con estas imágenes sí voy a finalizar este video Vemos más construcciones en esta zona Así es que gracias a todos ustedes por suscribirse, compartir, comentar y darle like al video Lo dejamos hasta acá Gracias por ver el video